La Voz Un acercamiento a la tarea cotidiana de nuestros investigadores y científicos. ¿Cómo se hace ciencia? ¿Qué se produce en los laboratorios de la universidad? ¿Cómo impactan sus estudios en nuestra vida cotidiana? La Voz Los protagonistas de la ciencia desde su costado más humano. Algo que me gustaría hacer es encontrar soluciones para que haya acceso a agua potable dentro de la población. La brecha entre los que tienen acceso a ciertas cosas y los que no tienen acceso casi a nada me parece muy injusta. La Voz Los miércoles a las 19.30 En TV Universidad Los miércoles a las 19.30